muy buenas compañeros de afición hoy un online rápido os dejamos enlaces abajo digo dejamos porque aquí está mi compi 24 7 el tocayo jirgueros maravitas ya sabéis señores os dejo los tips para que veáis los enlaces de amazon de los productos que os vamos a aconsejar hoy en este vídeo y enlazamos el siguiente vamos al lío con el torgo londrina amigo de los gallos y de la gallina hostia que por aquí el coro quien está aquí la gente fuerte 24 7 chavales aviaria mergv y aviario jirgueros hermanaguita hoy lo hemos juntado supris hoy lo hemos juntado como estamos hoy aquí tocay venga os vamos a enseñar un tips y rápido señores una cosa a esto lo que gusta de verdad esto de aquí para que no sólo coma la primita cuando no se tiene que comer pájaro la primita nunca cuando le vaya a por una de estas que engancha y de maravilla y entonces de esa manera sabe que lo que baje para adentro va bien pero lo que vaya a caer yo no que no sólo coma señores si queréis pájaros nuevos este año lo que tenéis que hacer salía a cazar la gente fuerte pero hay que seguir apoyando a la afición nunca dejarlos es para dejar de la casa ayudando a la pariente eso nada a salir al campo aunque venga los civiles que venga quien quiera estos son los vídeos que me gustan a los seguidores bueno ¿sabe por qué? porque nosotros somos jóvenes pero ustedes nosotros somos jóvenes pero a nosotros nos sirven mucha gente antigua mucha gente antigua que sabe que lo que vamos a hacer es perder perder silvestrismo pero nosotros lo vamos a apoyar ah no entonces ahí está aunque muchas veces sea ilegal hay que seguir haciéndolo es que claro todo anda en el margen de la legalidad siempre ah mames por qué digo eso mira 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 la hembra mira la hembra várgame várgame la hembra la anilla verde no no se ve o qué ahí se ha visto se ha visto bueno los otros no pero han sido capturados en época de captura la misma historia señores ya está aquí tenéis el consejo de mi tocayo y el mío si queréis pájaro nuevo este año salí a cazar ya está no hay va arriba el furtivismo señores viva aislado el simetrismo esto que es eso con un machito bueno es un pinzón vamos a ver qué ha pasado con ese pájaro lo que pasa con muchos durante esta época que se hartan de un nido y luego es carne de gato es carne de que se lo coman los gatos o los tiran los vientos o los vientos o los que hacen poder ilegales pero bueno entonces qué pasa si tú te lo encuentras en el suelo allá con tu conciencia yo lo alimento y luego lo echo a volar ya veréis cuando lo echemos a volar y por ahora pues mirad no hay que limpiarlo un poquillo la boquera pero el bucho es lleno y ya empezamos de pájaro estos son los que estaban allí en el aviario ¿vale? pero aquí están mejor situados los cañones blancos la hembra que está así por el esfuerzo de la cría para el que no lo sepa y este que tenemos siempre aquí y tal pues mira está mejor señores arrimamos cambio de aviario de nuevo estar atentos porque en una semana esto está full se ha venido el compi conmigo vamos a pintar todo esto mirad había filtraciones chungo está la cosa fallana hermano vamos a meterle pintura vamos a dejar esto macizo y mirad donde vamos a ir metiendo jirguero 1, 2, 3, 4, 5 para los nuevos para los viejos para todo lo que hay ya ahora vamos a venir de mano ya de Marruecos ya no hemos visto la frontera ahora nos dedico ahora está aquí el 24-7 activo en Marruecos nada que tenga el traseo fuerte ya veréis los nuevos pero bueno los de Marruecos los dejaremos ahí para los de Marruecos nosotros no somos traficantes internacionales entonces nacionales nos sirve vale chavales like, suscribirse buen rollito y hasta el próximo vídeo aquí os dejamos debajo el enlace y del canal del compi el mío y unas cuantas cositas que podéis ver por el Amazon que está muy bien de precio está muy perita y os viene bien para el aviario siempre vamos tocayo vamos la gente fuerte vamos a ver no puede hacer pasar para arriba ya no